Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en South Park, estamos en retaguardia en peligro Quiero acabarlo ya, tenemos que estar cerca, cerca del final, hemos matado al super mega monstruo También hemos jodido a Karman, que a ver qué nos dicen, a base de pedos Y bueno, tenemos que estar muy cerca del final, estoy seguro Vámonos Vámonos Queda el Mitch Conner ese de los cojones, que lo hemos matado Y ahora nos han llamado, a ver, que saquemos el mapa Y tenemos que ir No nos ha dicho el laboratorio de genética de Mephisto Hay que mejorar los gatos, ¿vale? Entonces tenemos que ir, entro en el laboratorio ¡Hostia! Yo creo que esto sí que va a ser el final, ¿eh, gente? Va a ser eso seguro Vale, es ahí arriba, vamos a ver Nosotros estamos justo aquí Vale, aquí hay una entrada Se viene, se viene el final del juego ya Se viene Soy el niño más rápido del pueblo Imagino que desde aquí Bueno, de momento no voy a cambiar los poderes ni nada, porque creo que están bien Y vamos al laboratorio del doctor Mephisto ese Hay un gato ahí arriba de estos que hay que coger, pero como no voy a hacer las secundarias me da un poco igual Hostia, ¿y ahora? Genial Vamos a ir un poco justos de poder, ¿eh? De 607 a 700 Vamos allá Nos vemos Maldita sea, no creo que ese justiciero sea un buen ejemplo para los jóvenes Eh, eh, cangrejos, tú Cuidado Ya le esclavizaremos otro día Mañana, por ejemplo, cliente ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia! Tío, espero, tengo que subir por aquí arriba, gente A ver, tiene que haber un tramo en el que poder subir Cliente, no tiene nada que perder menos la mala calidad de las llamadas Tiene que ser por aquí, ¿no? Creo que va a ser por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Sí, nena! ¿Y esto ya lo hemos cogido? ¿Yo he estado aquí? ¿Yo he estado aquí, gente? No me lo creo ¿Cuándo? No me suena a mí nada esto Vale, niño nuevo está aquí Vamos, niño nuevo Let's go ¿Puedo ayudarte? Sí, nos hemos apuntado a la visita Sí, la visita nocturna, ¿no? Hemos llegado un poco pronto Por motivos de seguridad, solo se ofrecen visitas de 10 a 12 de la noche ¿Por? ¿Para que den super miedo? Merece la pena la espera hasta esta noche ¡Mierda! ¿Qué hacemos ahora? Tendremos que esperar No nos podemos permitir que nadie entro o salga por esta puerta Vale, hay que esperar aquí hasta que sea de noche ¿Cuánto falta para eso? Ah, unas seis horas Vale, solo hay que esperar seis horas y ya Vale, ¿qué hacemos seis horas? Aquí ¿Cuánto falta? Aún unas seis horas Vale, bien Esto se va a poner emocionante en seis horas Cállate, Scott ¿Alguien tiene algo para picar? Debimos traer picoteo ¡Ay, Dios! ¿Cuánto falta ahora? Pues aún unas seis horas ¡Joder, Dios! ¿Sabes, niño? Aún no has desatado El potencial de alteración temporal de ese culo ¡Culo! ¡Hostia! Quería poder pasar las seis horas con mi culo Para mejorar tu habilidad Podría hacer que el tiempo pasara más rápido ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Ves ese ventilador de ahí? Justo detrás de ti Cerca de la puerta A la izquierda Por ahí Si te cuescas en ese ventilador La fluctuación del gas Lo filtrará por la válvula de expansión Y se mezclará con el refrigerante Dentro de los serpentines del condensador No pienses en si tiene sentido Tú tírate un pedo en el ventilador Lo voy encendiendo ya Mira, se echó de noche ¡Joder, colega! ¿Qué coño ha pasado? ¡Hostia puta! ¡Qué huele a carne podrida! Parece que es de noche Todo el mundo a reagruparse ¡Hola! ¡Hemos venido a la visita! Mira, está tomándose con la camisa ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Hostia, qué huele, tío! ¡Puto Timmy, eh! ¡No me deja pasar! Vaya, jóvenes interesados En la ingeniería genética, eh Hostia, el viejo este Tiene de sus par Fantástico, pasad, por favor Ah, hola Anda, hay más ¡Hola, señor! Vaya, sois un montón ¿Habéis visto los huevos Que llevan el bastón? Bueno Me encanta que os intereséis Por la ingeniería genética, chicos La ingeniería genética Comenzó con una pregunta ¿Podría un mono Tener cuatro culos En vez de uno? ¿Con eso pasó? La respuesta Era que sí Y ahora podemos hacer Que cerdos, caballos Y cualquier cosa Que imaginéis Tenga más culos ¿Sí, pequeño? ¿Y eso para qué? Eres uno de esos cínicos, eh Ven a la visita conmigo Y te enseñaré De qué sirve No seáis tímidos Queremos estar allí Cuando alimenten Al gorila de cuatro culos Y el cambio de voces Del juego, gente Es lo peor que tiene Todo lo demás Es tremendamente bueno Por favor, siéntate ¿Has jugado al videojuego Half-Life? Vale, vamos allá Esto es Half-Life Este es nuestro invernadero ¿Qué pasa? La ingeniería genética Es útil para cultivar Tomates, cebollas Y pepinos más grandes Si les ponemos más culos Podremos alimentar Más gente De todo el mundo ¿Para qué sirve eso? Los fanáticos Sois todos iguales No juegues a ser dios O lo pagarás Subamos a la segunda planta ¿Vale? Por supuesto Otra ventaja De la ciencia genética Es poder cruzar animales Como estos simioburros Pecinejos Burroardillas Cuando les pongamos más culos La ciencia saldrá ganando ¿Puede explicarme Cómo esto puede servir a la ciencia? ¿Cómo te llamas, chico? Super Craig La clave es, Super Craig Que una vez sepamos Cómo hacer cosas con animales Podremos aplicarlas a humanos ¿Crees que tener más culos Es imposible? Te aseguro que no La ingeniería genética No es solo para animales Y verduras Trabajamos también Para ayudar a la gente Aquí veis las mutaciones genéticas De mi hijo fallecido La mayoría no recuerda Que antes tenía un hijo Llamado Terrans Ah, sí Recuerdo a ese chico Me preguntaba Lo que le habría pasado Terrans fue asesinado En el pueblo Cuando unos niños Jugaron con una reliquia Que pertencía a Barbara Streisand Uy Fuimos nosotros Entonces haces todo esto Para resucitar a tu hijo muerto Resucitarlo En absoluto Lo que intento Es darle a su cadáver Más culos Para que pueda descansar En paz Ahora pasemos A la puerta planta Coño Bueno, aquí estamos La última planta Y el final de la visita ¿Y esto qué es? Horribles y monstruosos Errores de la ciencia Nuestro nuevo benefactor Nos ha pedido Que alteremos genéticamente A niños de sexto Y los hagamos más fuertes Y locos Bien, ¿pero qué? ¿Por qué coño iba a hacer eso? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? Iba usted a mejorar El ADN de los de sexto Cálmate, Supercrack ¿Cómo crees que pagamos todo esto? Tenemos donantes financieros Nuestro último benefactor Quiere esta tropa de niños De sexto mutados Para proteger a sus gatos alterados ¿Qué gatos alterados? Están por aquí Un acaudalado benefactor Llamado señor Conner Ha hecho una donación Para mejorar a gatos callejeros Con más culos Nuestra compañía puede añadir culos A cosas a precios competitivos El problema es que los gatos Parecen volverse muy agresivos Al tener más culos Han demostrado ser bastante letales ¿Entonces por qué traes A un puñado de niños hasta aquí? No hay nada de qué preocuparse Estas instalaciones cuentan Con una compleja red de seguridad Sí, verás Adobado culo Eso no había ocurrido antes Mierda, alguien ha desactivado la seguridad ¿Qué dices? Hola, colegas de la libertad ¿Qué estás haciendo, culo gordo? Así que habéis averiguado mi plan, ¿eh? Colegas de la libertad ¿Creéis que podéis detenerme? Ah, tengo a alguien aquí Que quiere saludar, niño nuevo Venga, habla Tío, soy yo Mapache ¿Quieres parar de una vez? Escuchadme No hagáis ningún trato Con ese montón de mierda Es un animal Ya has hablado suficiente, Mapache Me has tocado mucho las pelotas, nuevo No deberías haberte metido nunca Con Mitch Conner ¿Dónde coño estás? Señor Conner Si desactiva la red de seguridad Todos los que estamos en este edificio Moriremos ¿Qué? Lo siento, Doc A veces hay que hacer sacrificios Por el bien de la ciudad Adiós, colegas de la libertad Bueno Los gatos Los gatos Con cuatro culos ahí Manias Cast Manias Cast ¿Sabes? Tócate los cojones A ver, gente Me cago en la puta Va a haber muchos, ¿no? Tengo hambre de justicia Vamos a saldar cuentas La cena está lista Vosotros sois mi cena A ver, ¿qué es eso? Lo siento, chicos Pero es probable Que vayamos a morir todos Estos pequeñines No se andan con Tiene tres voces Ese tío Cuidado con sus garras Y sus culos Mosquito Consente de sangre Vale, voy a ver ¿Qué hace eso? Vale, va a flotar ahora ¿Nos mata o qué hace? Supongo que todos Tenéis la vacuna BPT Debería convertirla En un requisito Para la visita Ojete Ojete Les está petando el ojete Vamos allá Siento como el azúcar Corre por mis venas Ya son nuestros Fijaos en la dilatación De las pupilas Y el aumento De salivación Esos gatos De cuatro culos Se están mosqueando Vienen más, ¿eh? Vale, creo No, solo he liberado Más gatos Hijo de... Cuidado, amigos Se acerca un gatito ¿Qué está haciendo? Protección Aumento de ataques ¿Sabes? Es mi turno Sin piedad A ver Toma Les metas queado Vale Mis sujetos de prueba Tienen un hambre Pega mucho, ¿eh? Bueno, no No voy a pasar Medida de carne humana Tiene que ver con el... Eso no tiene buena pinta Alguien está bastante mareado Ahora mismo Voy por una vez No suelto Pega mucho los gatos Pega un puto cojón Le he hecho algo malo Al generador Cuento contigo, socio Vamos a ponerle uno de nuestro Niño nuevo Bueno, pues nada Da igual Es que era el único que podía Porque no tenía asqueado Si poníamos algo con asqueado Gente, nos íbamos a joder un poco Vale El capitán diabetes Los está reventando Fuera Se va a tirar un área Efecto Nada Estos no pueden hacer nada Perfecto Abrir paso a Misterium Vamos allá Solo va a ir la peor Tampoco pensaba No me traigan más gatos Tío Madre mía Parece que he liberado A más sujetos de pruebas Eres tonto ¿Qué te pasa, macho? Y encima les toca a ellos Cada vez que hacen esto Vamos, fuck it Joder Joder Este muerto Normal Una bola de peor Joder Buen golpe Combatiente Pero diabetes prevalecerá El capitán diabetes Se prepara para atacar Me cargo a uno Dejo a otro Casi con vida Venga, va Con buen repulsión Vale Preparaos para vuestro final El tema es Traerme a este Que lo mate Te pillaré por su casa Buenas noches Vale Curioso Le he dado A ese botón Tres veces Y ha hecho Tres cosas distintas Deja a nuestro amigo Empates al mado Vale Puedo hacer esto Que los voy a joder Ahí está Me pongo una protección A mí Y ahora Voy a levantar Necesitas esto Más que yo Eso es Ahí se puede coger Ahora al otro Demuestrales lo que vale Sojete Ah, mierda Tengo puesto el Bueno, no pasa nada Le tiro esto Y me pongo en invisible Buena, niño nuevo Vale A ver qué pasa ahora Otra vez Otra protección esa, eh Bueno, ya solo quedan dos gatos No van a sacar ninguno más Oh, mira Le voy a empujar Ahí está Toma Asqueado Hijo de puta Le voy a matar ahora Le he hecho algo malo Al generador A la mierda Vamos a por este Ahora se van a cagar Bien hecho, gente Ahora igual muere Porque claro Está uno de vida Pero me da igual Había que hacerle daño Ah, mira Va a pegar a este Lo he notado Contemplad el poder De la diabetes Pegando por la justicia Suprema Buenísimo Vamos a hacer un combo Si no soy tu peor pesadilla Aspiro a serlo Espera aquí Increíble Los monoculos Habéis derrotado A los multiculos No tiene sentido Los monoculos Habéis derrotado Los multiculos Te cagas Mis pobres criaturas Debemos huir del laboratorio Quizá Quizá Podamos pasar Por las exposiciones Más grandes Por aquí Niños No Y si aprieto Los botones Los niños De sexto Mutantes Andan sueltos Esto no estaba Para nada Este hombre es bipolar Es una estupidez Los padres son estúpidos Tiene mucha personalidad Sí, los adultos son estúpidos Ay, Dios mío Vale Hay que ir al vagón de la visita Vaya, está fuera de servicio Habrá que llegar a la CPU Y darle al interruptor de anulación ¿Dónde está la CPU? Abajo en el tercer nivel Va, fue una tontería ponerla ahí, ¿no? Pues alguien tendrá que bajar al tercer piso Y darle al interruptor Un, dos, tres Yo no 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 Lo sé, niño nuevo Pero tenía que tocarte a ti Sí, si lo piensas todo Esto es culpa tuya Joder Salgamos de una vez de aquí El cole es una estupidez ¡Ah! ¡Niño de sexto! Un gorila, tú, besos Que no había pensado en esto El abrasionador Claro, como no es lava ¿Sabéis lo que quiero decir? Digo, joder Vale De puta madre Vamos Puse las escaleras detrás de ese portal Pero para abrirlas necesitas corriente Las escaleras no necesitan electricidad Activa el ordenador y el acceso a las escaleras debería abrirse Creéis que está cabreado, ¿eh? Porque claro, el titio es un inútil ¡Caos! Ven, pequeño esbirro ¡Yupi! ¡Adiós! Es un buen día para tener diabetes ¡Vamos allá! ¡Venga, hasta luego! Eh... Ok Ah, lo tenía que pasar Me cago en la puta que parío Bueno, viene bien por esto No puedo, tío Ahora Diabetes al rescate ¡Vamos allá! Vale Vale, nos vemos A ver Lo volcamos desde aquí Ahora Pues ya está Ya está Vamos El hijo va a revivir ¿Sabes? Míralo ¡Ah! ¡Anda! ¡Un mocoso de cuarto! Dios tujo ¡Ven aquí! ¡Memo! ¡Eh! ¡Jasper! ¡Ven para acá! ¡Hay una foto en la que salen tetas, tío! ¿Tetas? ¡Quiero ver tetas! ¿Dónde? Vale, ya está Bueno, 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 bueno Eh, espera Había una cosa aquí Mira, mira, mira El tío viendo tetas No, es Una foto de unos músculos, ¿no? A ver, espérate Panic ¡Ay, Dios! Eh, al morirse mocoso, maravilloso Sí, más te vale mover el culo Mira Todos mirando a las detrás, tú Uh, cien A ver A ver, ¿dónde va este? Mira, tengo uno de noventa y cinco, gente No me he dado cuenta Cien Es este, ¿no? Va, de puta madre No te puedes esconder siempre, mocoso Ah, tío, me tengo que pelear con ellos Venga, va Cuidado, superhéroes Estos animales están enfadados Porque tienen demasiados culos Ven, tonto lava Esos pequeños tienen muy poca vida No sé, pero daros una paliza Me resulta muy terapéutico ¡Ay! ¿Te ha gustado, criajo? Te espera mucho más de eso en secundaria Tienen muy poquita vida estos, ¿eh? ¡Ah! No muestres debilidad Estoy empezando a asustarme Por todos los monstruos Que hay aquí La voy a liar parda con este Pero... Van a venir a por mí a muerte Pero bueno, da igual Es worth it ¡Hijo puta! Tú puedes, ojete Esto es fuera Se ha llevado a los pequeños Con medio, gente Esta peña no es rival para nosotros Flotan Asqueado, ¿eh? No, un héroe caído Hostia, que me han matado instantáneo, gente Por eso tienen tan poca vida Joder, chaval Estoy pasando por muchas cosas Y pegarte es una ¡Chúpate esa, mocoso! Me limpiaré los culos con vosotros ¡Furia diabética! ¡Ya vení! ¡Joder! Los de cuarto ¿Os creéis listos Porque vais a la escuela? ¡Ah! El cole es una estupidez ¡Ay! No es justo Estúpidos mocosos enanos ¡No he sentido nada! ¡Nada! ¡Listo! Y mi tarro de insectos también Ojo, ¿eh? La voy a liar La voy a liar pardísima El destino puede ser cruel y asqueroso Lo que pasa es que el asqueado va a meter No tiene muy buena pinta Lo que pasa es que el asqueado es muy tocho, ¿eh? Lo que meten A ver qué hacen Igual me lo puedo hacer Estáis sin duda en el momento y lugar equivocado ¡Has encogido! Vale, va Bien, bien, bien Tiene mucho asqueado, ¿eh? Yo creo que van a palmar Este muere ¡Ah, mira! No había visto yo eso A ver qué hacen Esos no pueden hacer nada, creo Este sí puede que me pegue Míralo ¡Amigo, abatido! ¡Hombre! A ver A este no lo podemos cargar Pero creo que lo que voy a hacer es Revivir a este Lo podemos hacer porque el asqueado les va a joder mucho Venga, voy a poner invisible A ver qué hacen No creo que lleguen a mí No creo que lleguen a mí porque están ralentizados ¡Ven aquí, mocoso! Vale, no llega, perfecto Ah, tío, molaría un montón poder Eh, le empujo desde aquí Ahí lo llevas Vamos a ver qué hace Toma, lo estorcutado ¿Cuánto le queda de vida? Casi nada Este... Nos vamos a hacer con este Mierda, puta Venga, con nosotros Este sigue con la ralentización Ahí está Ahí está Ahora está con nosotros Y este es el que me puede pegar Pero no voy a dejar que lo haga Perfecto Muérete ya, ¿no, cabrón? No se muere, tío Me mato Me pongo en invisible ¡Ey, trampa! Pero no, hostia, por lo menos Joder Voy a tiraros por el battle, mocoso Ahora estás en un lío Joder Están fucked, eh Los tengo aquí jodidos Así nos las gastamos Los de sexto, mierdecilla Vale, vale Ahora, por fin Toma Vaya hostia, tú 450 Vamos a la puta Es que ahora no puedo hacer nada Mierda, le he dado un bicho de esos Dios, voy a morir Que no puedo hacer nada Ah, sí Misterión ha muerto, tío Vale, me toca ahora, ¿no? Vale Hasta luego Por ulti Este ulti nunca falla Un 95 Es Finterplex El artefacto que nos han dado, ¿sabes? Estoy lleno de culos, tío A ver, será worth it matar a estos, eh A ver Artefacto Splinterfell Ciento y pico Míralo Joder, tío Todos los culos ahí 768 a poder Ya está Ha abierto camino La CPU debería estar al pasar esa puerta Vamos para abajo y nos vemos Gracias a Dios, niño nuevo Tienes que detenerlo Se le va la olla Cormón, cabrón de mierda ¿Qué estás haciendo? Me ha traído con el cometa humana Ese cabrón zumbado ¡Ay! Cállate, mapache Esta ciudad se librará de ti Y de todos los amigos de mapache Somos colegas de la libertad, caraculo Sabemos lo que estás haciendo, Eric Pones pis de gato en las drogas Y el alcohol de la gente Para volverlos locos Queremos saber por qué Sí, porque ajedos, hijo de... ¡Ay! ¿De verdad tengo que explicártelo, mapache? Esta ciudad apesta Lo sabemos Solo hay un momento en el año En el que esta ciudad Es como debería ser La Navidad Así que me uní a la Cámara de Comercio Y los usé para ejecutar Mi plan maestro Pero el cambio de voz Está muy mal, eh En este juego Aumentar el crimen Culpar al ataque Y presentarme Conseguir seguidores Clonar al nuevo como mutante Salir elegido ¿Qué? Es un plan del copón, eh Tío, rápido Haz un selfie ¿Y para qué? Es una pena que nadie llegue a saber Cómo mi plan funcionó a la perfección Tío, esta vez has ido muy lejos Nadie dejará que seas alcalde Ah, no Tengo a todos los seguidores del niño nuevo Todos y cada uno de ellos Me siguen ahora a mí Cachis, qué ingenioso Eric, sé que Navidad todos los días Suena divertido Pero de verdad no lo sería Que te den, doctor Timothy Si no os importa Tengo unas elecciones que ganar No, no, no ¡Me cago en todo! Adiós a la CPU principal Mierda ¿Por qué puse esa cosa En una trampilla móvil? ¿Eso por qué? Me temo que ahora Alguien tendrá que ir A la planta baja Y llamar al tren de la visita Desde ahí Muy bien, vale Rápido Tenemos que salir de aquí Sí, niño nuevo No pierdas el tiempo Madre mía, tío La construcción la ha hecho Todo de puta madre Esas Juntas siempre en servicio Buena Esto es que le metes a bajaste por el culo No lo probéis en casa, niños El caos es su propia recompensa Luz verde para el despegue Vaya, ahora todo mi traje apesta Muchas gracias ¡Vamos allá! ¡Hala! ¡Lo logramos, niño nuevo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Que saltó los poderes aquí sin parar Nada que el Capitán Diabetes No pueda solucionar ¡Una furia diabética marchando! ¡Nos vemos! Esto voy a comprar unos cuantos Tacos supremos No tengo, gente Es que tengo un montón de dinero, macho No lo estoy usando para nada Así que La verdad es que el dinero No me gusta pagar casi nunca Todos los animales mutados se han escapado Pues vaya Madre mía Tuve un carro Perdido en fuego ¡Hostia! ¿Qué es eso? Parece que os habéis topado con niños De sexto mutantes Vaya Tienen hambre Que no os coman ¡Ja, ja, ja! Sí, qué risa, ¿no? Ah, por culo Venga, va ¡Joder! Este tío es un crack De la ingeniería, ¿no? ¿Los de cuarto os creéis listos Porque vais a la escuela? Ah, el core es una estupidez Voy a hacer sangre, chicos Toc de fresca Dios, odio tanto a los mocosos Uno Dos Diabetes Machaque ¡Hijo puta! ¿Crees que sois más burros que yo? Pues nada ¿Crees que sois más burros que yo? Es el tajón Tiene ojos sanguíneos Vale, la barra roja de abajo ¿Encogiste? ¿Qué es Paco? ¿Os aplastais, tontolabas? Vale, este fuera ¡Toma! ¡He jodido bien! ¡A este mocoso! ¡Mmm! ¡Ven, tontolaba! ¡Lul! Se me ha quedado el turno Ah, mierda Es que este no puedo pegar Es mío todavía Me has encabronado Ah, me toca Lo siento Estoy algo mareado Vale Lo que podemos hacer es Ponernos aquí Espera ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, mocoso! Y cambian, ¿no? ¡Así nos las gastamos los de sexto! Sí, cambian Estoy pasando por muchas cosas Y la necesidad de pegarte Es una de ellas ¡Chúpate esa, mocoso! No lo voy a hacer Lo del encantar Porque si no luego ¡Joder! A por una muestra de sangre Los culos astra No son rivales Para el trabajo en equipo Vale Me limpiaré los culos Con vosotros Hostia, que vienen más Joder De hecho yo creo que era muy fácil esto ¡Súbitol de azúcar! Pasa turno ¡Ahora estás en un lío! Ya se está muerto ya ¡Va mal vuestra menina! Vale ¡Ven aquí! Sí, sí Alimenta mi ira Atención Vienen púas Vamos a ir al turno a este A ti no te toca ¡Zopando a la acción! ¡Ole la chica! ¿Se supone que eso tiene que doler? ¡Acabaré contigo! ¡Cabum! Igual no quiero jugar al béisbol, papá ¡Eh! Hoy has cruzado tu camino Con el del niño de cuarto inmortal equivocado ¡Enseñales quién manda! ¡Niño nuevo! Vamos, dar prisa ¡No voy a subir esos estúpidos! ¡Mirás cabeza de cuero! ¡Macho, en serio! ¡El cole es estúpido! He venido a beber sangre y chupar culos Eso no ha sonado bien ¡Qué bien! Deberías limpiar con alcohol Esa boca tuvo tuya entre comidas Muévete aquí, rápido Vale Vale, sale la campillada Vale, vale Vale Vale, es que pasa el turno, tío A la Teresa Yo sabía quién es ese villano ¡No voy a llorar, no voy a llorar! Un duro golpe a la injusticia ¡Me encanta! Perfecto Para ser unos criajos Dais bastante pena Muerte ya, hijo de puta Vas a chivarte a tu mami No se lo cuentes a tu madre Eso no mola Preparaos para el enjambre Bueno, le daría a este ¡Los profesores son estúpidos! ¡Mierda, tío! No, tiempo Y ahora pasa turno, creo Capitán Diabetes al combate ¡Capum! No captar las indirectas A la próxima vez Antes de que empeore ¿Qué hacía este? Este mismo Se mataba o algo de eso, ¿no? Sí, exactamente ¿Vas a llorar, bebé? Están todos ya muertos, ¿no? ¡Hora de propagar enfermedades! Vale Deberíamos marcharnos Antes de que pongan en cuarentena Esta zona ¡El Capitán Diabetes Ruelve la carga! ¡Ya! ¡Cría! ¡Castigadores, pero no excluidores! Ya está, ¿no? Por favor Joder, menos mal Me han dado una reliquia Pero no me mejora Vamos por aquí ¿Campeón? ¿Eres tú? Sí, cariño Soy yo, papá Madre mía El padre de tú Esperando muestra orgánica De ADN Están intentando obtener ADN de tu madre y de mí Tienes que sacarme de aquí Ese ordenador Está esperando una muestra De ADN de tu madre ¡Rápido! Está en la sala de al lado Consigue la muestra De ADN de mamá Y tráela aquí ¡Rápido! ¿Voy a tener que elegir? Mira la madre Los niños de sexto Salieron de la nada Tengo las piernas rotas Cielo Mamá no puede andar Tienes que ir al pueblo Por ayuda Cariño Escúchame Estaban a punto de cortarle La cabeza a tu padre Para escanear su ADN Lo siento, cariño Pero tienes que terminar El trabajo La única manera De salir de aquí Es matar a papá Lo he oído ¿Cuál es tu problema, joder? ¿Puedo hablar con nuestro hijo Sin que se me critique? Ah, tú eres la víctima otra vez, eh Como si tú no le dieras la vuelta A todo lo que digo Vale, señor No he hecho nunca nada malo Vamos, cariño Cortale la cabeza a papá Rápido ¿Qué hacemos? Le cortamos la cabeza al padre ¿Qué ha dicho? ¿Te ha dicho que nada Es culpa suya como siempre? Sabía que algo así pasaría Y por eso le dije a tu madre Que mantuviera esa puta boca De gorda cerrada ¡Que te pollen! Te dije que si descubrían Los poderes de nuestra hija Intentarían hacerse con nuestro ADN Y crear un clon genético No me dijiste una mierda Bueno, y tú estás borracha, cojones Escucha, chavales La CPU está esperando el ADN De uno de nosotros No le obligues a elegir un bando ¡Es injusto! Estoy atrapado en una especie De tubo Pues mis piernas están rotas Y casi se me cae el brazo ¡Podría desangrarme si me muevo! ¿Has oído eso? Vea por el brazo de mami Eso servirá Joder A ver Consigue una muestra de ADN Uno de tus padres Bueno, gente Lo dejamos aquí ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya veremos a quién elegimos No sé qué final puedes sacar Porque sé que hay varios finales Si eliges uno u otro No tengo ni idea Pero bueno, en fin Lo haremos en el siguiente vídeo Está durando bastante, ¿eh? El final del juego Pensaba que iba a ser más corto Lo cual me alegra, ¿eh? Tampoco os digo que no me gusta Al revés, me encanta Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Subpark Hasta pronto ¡Chao!